Conexión Abierta y las voces de los protagonistas del sector con la conducción de Sergio Solón por Conexión Abierta. Conexión Abierta Justamente de Noticiero Inmobiliario. Precisamente este programa que ya cada vez pisa más lo que tenga que ver con todo lo internacional y el agradecimiento a todos, a toda la gente que apoya este programa en su segunda temporada y lo que siempre hacemos acá, no solamente que tenemos los invitados de lujo, el día de hoy les cuento, vamos a estar justamente con el COFESI, con las principales autoridades del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios precisamente de la Argentina. Y no solamente ellos, sino que vamos a estar charlando de distintos temas en minutos nomás, obviamente lo voy a estar presentando a cada uno de ellos, les pido que tengan un poquito de paciencia, porque tal cual el estilo de este programa que se impuso en todo sentido de la palabra ante otros, da cuenta de que acá tenemos la posibilidad de poder hacer editoriales como Dios manda desde el punto de vista de la información verdadera de mercado y de la información verdadera general, y del periodismo en general. Porque si estamos hablando de medios, estamos hablando de periodismo, si no otro tipo de gente que hace otra cosa, pero quiere también jugar a hacer radio o a hacer televisión, en realidad tendría que tener el profesionalismo para poder estar en el medio de comunicación que fuera. Quiero hacer referencia, no porque a mí me gusta dar identidad a las personas que yo creo que no valen la pena que se la dé, salvo, salvo que uno quiera que esas mismas personas digan lo que uno necesita que digan. Esos harinas de otro costado. Pero con respecto al señor Gervasio Muñoz, debo decir, no es la primera vez que tuve que hacer un editorial con respecto a su estilo de comunicacional, a su resentimiento escondido, si corremos el velo de su violencia. Habitualmente cuando habla del corredor inmobiliario y se refiere a que todo corredor inmobiliario por solo ser corredor inmobiliario ya es sinónimo de mafioso. Digo que no debemos tomar como normal a los anormales. Digo que no debemos tomar como normal comunicadores, a veces que sean periodistas, y no debemos tomar como normal, o más que pase ser común. Esto, a veces de periodistas que tienen el carnet de periodistas, pero lo que menos hacen es ejercer la profesión de periodistas. Dicen cualquier cosa por un pequeño sueldo, por un sustento, o por grandes fortunas, pero finalmente dicen cualquier cosa. Y por ello quiero decirles que la última expresión partida por precisamente esta asociación de inquilinos es realmente muy, pero muy triste. Y se las voy a leer porque nosotros siempre tenemos dos tipos de público. El cautivo, obviamente, de la profesión, ya que este es un programa empresario, de nicho, en este caso, el sector inmobiliario nacional, pero también tenemos el público en general que siempre quiere, porque en algún momento alquila, en algún momento compra, en algún momento vende, entonces siempre le interesa saber lo que se mueve y lo que se informa a través de noticiero inmobiliario internacional. Textualmente, para que vean que no hay lugar a distintas interpretaciones y que uno no hace el juego o el jueguito que hacen los pseudo periodistas o los pseudo comunicadores o los pseudo, pseudo, digo, dirigentes de, en este caso, una asociación de inquilinos. La asociación de inquilinos en una red, en Twitter, concretamente, el pajarito, en esa red social, hace unas horas, puso el siguiente mensaje, texto, insisto, si los intermediarios siguen violando la ley, estafando y robando, es decir, ya estafadores, le está diciendo otra vez al mundo inmobiliario, vamos a tener que ir al modelo de intermediación europeo, según Gervasio Muñoz, ¿no? Inmobiliarias públicas, como si fuese que en Europa no hay inmobiliarias privadas, pero bueno, no importa, habrá ido a Europa, porque con lo que por ahí cobra de la política, o quiere cobrar de la política, que no debe tener, por algún pasajecito, en algún momento ya habrá tenido, supongo, pero bueno, digo, ahí se les termina la jona a los estafadores, vuelve a expresar Gervasio Muñoz, insisto, públicamente, en lo que concierne, justamente, a un tema de expresar públicamente un mensaje, lo cual, me parece, lo vamos a hacer cumplir, sea como sea, me creo que Gervasio Muñoz está acostumbrado a ser clasista y combativo, cree que le sirve, no se da cuenta que lo quema, como muchos desequilibrados de la vida, que pueden ser funcionales, es decir, van al bajan, pero en realidad son enfermos, y entonces, por eso no saben lo que es la palabra prestigio, por eso no saben lo que es el prestigio, porque nunca lo tuvieron porque hace rato perdieron. Lamentablemente, debo decir que el sector inmobiliario nacional no se tiene que preocupar mucho en este caso por estas cuestiones, porque en realidad no hay que dar identidad, subir la escalada de violencia, la gente violenta y psicópata siempre va a decir que es el otro, el otro es el que odia, el otro es el que, el violento, el otro es el que se equivoca, va a decir que el resentimiento, o no va a decir, mejor dicho, que es resentido, sino que el resentimiento provoca ese tipo de actitudes y reacciones, pero solamente está hablando del mismo, es como si estuviese mirándose a un espejo sin darse cuenta, dicen que son los otros y en realidad Gervasio Muñoz no hace más que presentarse psiquiátricamente ante el público, ante lo público, como lo que es, una persona que no está obviamente con todos los patitos en fila. dicho esto y antes de saludar a los invitados que espero que ya hayan estado, hayan podido ingresar todos precisamente, vamos a ver, vamos a ver y esperemos que salga todo lo mejor posible, porque algo se entrecorta, a lo mejor, ya saben cómo funciona Zoom en general, lamentablemente, pero bueno, por lo menos nos puede dar continuidad para hacer todo esto. Quiero decirles que hoy es el día justamente del corredor inmobiliario, 15 de julio, así que felicitaciones para todos, justamente a todos los inmobiliarios de la República Argentina, el desearles felicitarlos por la tarea que llevan y por todo lo que tienen que soportar en materia pública y en materia también de toda la situación obviamente política y social con el aislamiento social preventivo y obligatorio que por suerte ya entramos en otra fase. Bueno, voy a comenzar a presentar justamente espero que estén todos los veo algunos no sé si todos abrieron la camarita los veo algunos por ahí pero no no a todos no a todos así que espero que lo hayan podido hacer acuérdense habilitados los habilitados las cámaras en este momento a ver si Virginia Manzotti la representante de la provincia de Córdoba está por ahí a ver Virginia muy buenos días Hola buenos días buenos días a todos quiero saludar especialmente a Armando Pepe que está en representación de los colegas de Cava hoy es su día no es un día nacional nosotros el 23 de octubre el día del corredor inmobiliar en Córdoba pero bueno aprovecho un amigo un gran amigo y felicitaciones y muy buen día para todos Bueno muchísimas gracias Virginia Manzotti la presidenta del CPI la presidenta del CPI Córdoba dice presente claro yo lo dije de manera general que tiene que ver con el festejo en la ciudad de Buenos Aires y los 12 años precisamente así que claro cada provincia cada jurisdicción lo festeja de manera separada recuerda que no sería a Virginia una mala idea unificar una fecha para que se festeje a nivel nacional que tiro la idea así nomás de pasada aquí en Noticiero Inmobiliario también le damos la bienvenida bueno justamente a los corredores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires estamos hablando del señor Armando Pepe Armando bienvenido una vez más a los que hicieron muy buenos días Sergio buen día un gusto saludarte buen día Fabián Andrés Vicky no sé si está por ahí está enislado también bueno gracias a todos y hoy es nuestro día del corredor con arresto domiciliario estamos en la ciudad de Buenos Aires realmente todavía estamos en la fase 1 de la cuarentena esperando que ahora el pasado mañana el 17 que va a hablar el presidente el jefe de gobierno de la ciudad nos habilite a partir del lunes para que podamos volver a la actividad en nuestras oficinas esto hemos pedido esta semana al jefe de gobierno al presidente de la república al ministro de desarrollo de la ciudad José Luis Justi que nos habilite a partir del lunes para poder trabajar no solamente nosotros sino también a los escribanos y a las empresas de mudanza que estamos todos encerrados en esta cuarentena bueno me contó un pajarito que es muy posible es muy posible que se logre ese objetivo en la primera apertura ya que van a haber varias aperturas les contamos también al resto de los invitados que están en otras situaciones los que no pertenecen a Lamba ya desde hace bastante tiempo pero digo van a haber distintas aperturas o fases si se quiere es como que vamos a volver a la fase 3 ampliada y donde hay buenas posibilidades que se provoque la apertura o reapertura de las inmobiliarias y también se puedan realizar las mudanzas pero déjenme que ahora entonces le damos la bienvenida precisamente al representante de la provincia de Buenos Aires que es el señor Fabián Acerbo que en el caso de él es la primera vez es su debut aquí en Noticiero Inmobiliario en Radio Conexión Abierta Fabián muy buenos días ¿qué tal? buenos días buenos días la verdad que un gusto un gusto de compartir con todos ustedes aprovecho la oportunidad para saludar a los colegas de Cusiva que están festejando su día con respecto a lo que vos decías te aclaro que está unificado el día tenemos con la creación de nuestra ley nacional un día que combina el martillero y el corredor público que es el 11 de octubre que es la fecha nacional después cada provincia la fecha tiene su propio día pero el día nacional existe ya de hace muchísimos años después de la ley nacional realmente un gusto un gusto y bueno si realmente estaba escuchando detenidamente tu editorial y bueno si vamos a entrar en ese tema tengo algunas cosas para decir quizás bueno ahora es el saludo vamos a vamos a tratar de de rondar ese tema porque realmente hay mucha mucha tela para cortar perfecto 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 bienvenido para mí y simplemente después puedes ampliar y justamente y decir al respecto lo que lo que te parece y lo que necesitas también decir por todo esto bueno le damos también la bienvenida también por primera vez a la provincia de Santa Fe de Rosario estamos hablando de Andrés Gary Boldi Andrés bienvenido a Notición Inmobiliario aquí a Radio Producción Abierta de Buenos Aires muy buenos días ¿cómo estás? Muy buenos días Sergio muchísimas gracias por la convocatoria un saludo especial para Armando en su día y bueno a entera disposición de todos ustedes gracias 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 por estar muy servida de toda la situación que he sentido en su momento así que Santa Fe increíble ¿no? siempre ¿cómo cómo enmarca un una Santa Fe una una Córdoba lo que es la historia política de la Argentina primero por allí y no por acá por ejemplo ¿no? pero también hay que decirlo esto bueno está aislado me parece también lo veo así que le damos la bienvenida también al representante precisamente de Mendoza que también igual que Salta es otra linda también a Estanilado hoy buenos días bienvenido una vez más porque él ya estuvo en Noticiero Inmobiliario hablando en particular de su colegio así que bienvenido y gracias por estar ahí ¿qué tal? buen día Sergio muchas gracias por la invitación no sé si me escuchan sí perfecto ahora sí ahora sí bien bueno muy buenos días de nuevo gracias por la invitación un saludo a todos los compañeros y colegas de COFESI así que bueno un abrazo grande especialmente a los colegas de Capital en el día del corredor muchísimas gracias que están ahí recuerden que bueno gracias a Zoom podemos todos los que trabajamos en la comunicación y con dificultades que tiene igualmente dicha tecnología así que tratemos de hablar de a uno porque eso ayuda al tema de la necesidad saturación y demás quería porque lo dijo me pareció me pareció que dijo Fabián por eso le quería preguntar primero a Fabián porque quiero preguntarle proponiendo respecto a la editorial porque me parece que todos se sienten dañados en algún punto por eso es un tema que compete a todos sean la dirección que fuese entonces le quería preguntar justamente a Fabián personalmente yo creo que habla de conocimiento ¿cierto? porque para hacer un pantallazo el COFESI está formado por todos los colegios de ley de las provincias y los colegios somos el estado por delegación de facultades los colegios tenemos el gobierno de la matrícula y la potestad disciplinaria ¿qué quiero decir con eso? ¿qué quiero decir con eso? al tener la potestad disciplinaria aparte del gobierno de la matrícula quiere decir que nosotros en nuestro colegio tenemos tribunales de disciplina donde donde podemos sancionar somos una protección a la sociedad somos una protección te veo hablar y no te no te escucho no sé si si me escuchan bien a mí pero lo que te estaba diciendo ah bueno bien bien con los tribunales de disciplina que tenemos nosotros en los colegios en la provincia tenemos 20 tribunales de disciplina y somos una protección hacia la sociedad es decir aquella persona que se siente afectada por algo por un incumplimiento por una mala plaxi de un de un de un corredor puede denunciar en nuestros colegios departamentales y tenemos distintas instancias porque tenemos nuestro consejo superior donde se pueda apelar esa medida o esa sanción y después hasta podemos terminar en un contencioso administrativo es decir pero que quiero decir con todo eso que en la provincia de buenos aires no hemos tenido denuncias de abusos o de diferentes cosas que se pueden denunciar a corredores con relación a los alquileres realmente ensuciar ha sido una profesión que tiene tantos años nosotros venimos a nuestra colegiación en la provincia viene del año 65 y no hemos tenido problemas realmente y sobre todo en el interior porque el país no es solamente ni la provincia de Buenos Aires ni Capital Federal sino que todas las provincias del interior y hablando con el colegio y ahora como estamos conectados en el colegio que manejamos datos estadísticos y nos comunicamos entre nosotros nos damos cuenta que no hay tales problemas con respecto al tema de los alquileres realmente es lamentable es lamentable que se quiera y si están analizando acciones posiblemente que se vayan a hacer en el futuro porque no se puede injuriar a una profesión o a una persona por dicho de un sector o de una persona que se arroga una representación en cual tengo mi serias dudas porque en el interior creo que este señor no lo conoce demasiada gente entonces se está arrogando alguna representación que me parece que no tiene y está ensuciando una profesión y realmente nos hemos dado cuenta y sobre todo en esta pandemia ya para reunir un poquito el tema que la importancia de nuestra profesión porque nos hemos convertido como yo siempre digo en sastre porque hemos armado trajes a medida para lograr esa mediación tan ansiada entre locador y locatario realmente fuimos lo que llevamos solución a muchos problemas que los fuimos armando uno a uno y realmente hoy se vio la importancia que tiene el corredor inmobiliario en la sociedad porque con esta pandemia y con todos estos conflictos que se han dado ahora realmente hemos solucionado todo el problema sin necesidad de iniciar ningún tipo de acciones ¿no es cierto? perfecto bueno lo mismo quiero escuchar la palabra también de Virginia al respecto cuando ocurren este tipo de personajes o cuando colegas o pseudo colegas también a través de determinados medios de comunicación también atacan a la profesión Virginia ¿qué opinas? cuando esto encima se repite en el tiempo ¿no? no es que es un caso Sí, bueno yo lo que digo que el respeto el respeto el diálogo la no violencia forma parte de la democracia de este país el respeto ¿sí? yo creo que uno puede tener muchísimas diferencias inclusive teniendo la representación en este caso de la asociación de inquilinos que por ahí tienen cuestiones que son muy válidas y como decimos como lo charlábamos con Fabián ayer hay órganos que dependen de los colegios ¿sí? pero que tienen una independencia como dentro de los colegios donde el cuerpo ejecutivo no tiene nada que ver con los tribunales de disciplina eso también es importante porque no tendrían ningún tipo de influencia política ni dirigencial en los tribunales de disciplina y esos tribunales de disciplina son elegidos por votos ¿sí? por parte de los colegios esos tribunales de disciplina forman parte del cuidado de la sociedad y cuando digo eso pasa en arquitectos pasa en abogados y también pasa en los corredores inmobiliarios entonces ese es el órgano ¿sí? al cual deberían recurrir los inquilinos si son perjudicados si son estafados si son perjudicados en el sentido de los alquileres la venta lo que sea entonces yo digo y lo digo claro nosotros estamos cansados en el sector inmobiliario Sergio y a todos los colegas que están acá del relato ¿no? toman un relato que tiene que ver con esto que seguramente les va a dar algún beneficio político porque de tanto insistir son más recibidos que nosotros y lo digo con causa porque nos ha pasado son más recibidos en las áreas gubernamentales que nosotros ahora nosotros tenemos estadísticas mensuales como por ejemplo las estadísticas que Córdoba manda sistemáticamente todos los meses donde desacredita totalmente los números falsos que presenta la asociación de inquilinos ¿que hay inconvenientes? sí ¿que ha habido abusos? sí ahora no somos todos los inmobiliarios y no tiene razón de ser que con una falta de respeto total y con una violencia total trate a nuestra profesión como quiere este señor yo no lo he nunca lo hemos agraviado nosotros tenemos excelente relación con las autoridades de la asociación de inquilinos en Córdoba con su representante Maxi Vitar y jamás jamás ha tenido una palabra de agravio hacia los corredores inmobiliarios que tenemos diferencia puede ser que las estamos limando ahora esta agresión abierta en los medios de comunicación tratándonos de estafadores y demás yo creo que hay que poner un poco de límite pero vuelvo a repetir forma parte del relato de un grupo violento que ejerce esta supremacía y los medios de comunicación también que le dan el espacio para que de alguna manera se comunique de esa manera porque vos podés tener miles de diferencias pero yo creo que por lo menos antes de juzgar a un sector habría que sentarlo en la misma mesa del señor para que podamos dialogar dialogando uno se entiende y dialogando uno puede comunicar mucho mejor y más certero totalmente totalmente de acuerdo Virginia a ver tu palabra Armando que piensas Armando de este mal llamado señor abrí el micrófono ahí está ahí está ahora sí bueno primero Sergio Solón es el único periodista al cual los pajaritos le hablan eso que el pajarito me contó Sergio ya lo hemos hablado en otros programas a Maduro a Maduro le hablaba al pajarito de Chávez yo creo que decirle señor a este personaje es aumentarle el precio ¿no? realmente es alguien totalmente marginal y además lo peor de todos a este señor le pagamos el sueldo los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires porque él es empleado de la Defensoría del Pueblo junto con su padre con Fernando Muñoz que era legislador de la ciudad por el Frente para la Victoria y ambos están en la Defensoría del Pueblo Gervasio Muñoz figura dentro de la nómina de empleados de la Defensoría del Pueblo y cobra el sueldo que le pagan los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires ¿no? entonces realmente es un tema muy complejo lamentablemente con la modificación del código penal de hace del año 2015 hay cosas que no se pueden iniciar acciones por falacias por todas las cosas que él dice pero estamos en el colegio con los mejores abogados penalistas en este momento para iniciarle una acción realmente seria y lo que decía Vicky los medios ¿por qué le dan espacio? porque a veces los matriculados me preguntan ¿por qué tiene tanto espacio Muñoz? es muy sencillo el 95% de los periodistas son inquilinos y el señor tiene mucha cámara me ha pasado ir a programas de televisión donde he estado yo solo con los periodistas y tener que discutir con ellos cosas del tema de la ley de alquileres y de la relación contractual de corredores e inquilinos porque si ¿me escuchan? si ahora si me ha pasado tener que discutir con periodistas la situación actual del mercado inmobiliario con gente que lo único que hace es leer gacetillas que reciben o información falsa como da inquilinos amontonados como yo les digo a los medios lo que dice Vicky es real nosotros todos los colegios hacemos nuestras estadísticas para desmentir estas falacias estas mentiras que larga esa asociación con respecto a cómo pagan los inquilinos fíjense que el mes pasado el mes de junio él decía que solamente un 20% de los inquilinos habían podido pagar alquiler y es una mentira total en Capital Federal los inquilinos de vivienda pagaron un 92% pagaron los alquileres en tiempo y forma donde si hay retrasos importantes fue la última encuesta nuestra en el tema comercial donde un 20% de los locales de la ciudad rescindieron contrato y entregaron las llaves en la ciudad hoy hay 22.000 locales cerraron 27.000 hay 22.000 que no van a volver a abrir lamentablemente porque la crisis económica que está viviendo en otro país es realmente terrible y angustiante porque cada local que cierra lo veo como ciudadano no como corredor inmobiliario digo cuánta gente se quedó en la calle los empleados de ese local ya no van a tener trabajo la desocupación realmente va a dar un número muy muy alto este año y preocupante y hoy bueno les agradezco a todos el saludo hoy es nuestro día del corredor inmobiliario que fue creado por decreto en el año 2018 por un decreto de la legislatura y también hoy se cumplen los 12 años de creación de nuestro nobel colegio 12 años recién y lo que decía Fabián de la fecha nacional del martillero del corredor Fabián es de 1943 o 45 que se creó esa fecha exacto exacto de la asamblea de la famosa asamblea de azul que da origen a la ley nacional sí en Tandil en Tandil perdón en Tandil sí sí en Tandil este quiero ya que digo Tandil Fabián quiero hacer un recordatorio a nuestro cariño amigo Zuli Sangari que era el presidente del centro de corredores inmobiliarios de Tandil que falleció la semana pasada un gran dirigente un tipo realmente bárbaro lamentablemente venía arrasando una enfermedad este lo sacó lo sacó de pista de este país y realmente era un gran un gran dirigente así que mi recuerdo para él Andrés una pregunta ayer Rosario batió un récord nacional señores 8 grados bueno muy bien Armando Armando no tenemos disculpa bueno perfecto Armando Armando disculpame porque estamos estamos ya son las 10 3 y tenemos el tema para hablar concretamente de este tema y ahora ya no tenemos entonces tiempo para darle lugar a Andrés y justamente está a mi lado para que lo tienen del otro tema son las 10 y 30 minutos en la República Argentina lo que les pido es que se queden por favor allí porque ya vamos a los temas que le derecha a todo lo que concierne justamente al COFESI vamos a hablar de los temas ley de alquiler por ejemplo la opinión de cada uno le pedimos disculpas porque se no fue el tiempo para que cada uno solamente resuma la opinión acerca de este tipo de agravios que suelen ocurrir a través de determinadas personas 10 30 noticiero inmobiliario cuenta con el apoyo de la Cámara Inmobiliaria Argentina la única entidad que nuclea a los empresarios inmobiliarios de todo el país más información en cia.org.ar súmese y forme parte del futuro estudia en el ICI títulos oficiales carreras de grado postítulos y capacitación permanente infórmese inscripción en easy.edu.ar 011 50 31 33 33 la fundación de estudios para desarrollos inmobiliarios es el espacio de investigación y divulgación científica generando conocimientos para el negocio de bienes raíces fedi.org.ar Curso Master MDI en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid en Argentina el programa de capacitación de mayor prestigio en Iberoamérica abierta la inscripción Obtenga el mejor entrenamiento para aplicar la certificación REX Royal Institution of Charter Surveyors a través del MDI Más información cianvi.com.ar Ladrillos la inversión más sólida y confiable ayer hoy y siempre invertir es posible con el asesonamiento de un corredor inmobiliario matriculado es un consejo de CUSIGVA el Colegio Profesional Inmobiliario ¿Sabes que es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires también conocido como CUSIGVA y es la entidad que nuclea más de 7000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad consulta siempre con un corredor inmobiliario matriculado por CUSIGVA Bienvenidos al único portal inmobiliario profesional de la ciudad cabaprop.com.ar busca y encontrá con la ayuda de corredores inmobiliarios matriculados cabaprop.com.ar comprar o alquilar seguro con el respaldo de CUSIGVA Estás escuchando Noticiero Inmobiliario con la conducción de Sergio Solón Bueno, muy bien 11 y 36 minutos en la República Argentina se va rápido ya pasó la primera parte del programa que es el bloque más largo precisamente y ya estamos en el segundo por eso le pedimos a todos en lo posible poder de síntesis con cada tema específico con el agradecimiento como siempre para CUSIGVA el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires para Wimas Propiedades para Subicom para mi alquiler para el Colegio Profesional Inmobiliario de la Provincia de Córdoba el CPI de Córdoba para Premium Group Garantías de Alquiler también para CIVA Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires para Cuitia Mijel para la Cámara Inmobiliaria Argentina y para Bahamas Club qué bueno qué bueno es tener en la vida justamente un propósito ¿no? porque en el complejo mundo de las inversiones necesita un sistema seguro y sólido y hemos desarrollado uno al convertirse en filetro inversor inmobiliario podrá generar retornos del 8 al 12% en dólares y a veces hasta más sí y ni siquiera le hemos contado la mejor parte todavía porque cuando invierta con nosotros estará ayudando a familias a su propia casa sí podrá obtener entre un 8 y un 12% de rendimiento en dólares mientras ayuda al prójimo a tener un lugar al que llamar su hogar así que descubra si califica equityandhealth.com o contáctenos al 011 siempre con el perfil con la ciudad de Buenos Aires el famoso 011 bien digo 3589 9000 anotó 3589 900 en equity and health invierta precisamente con un propósito bueno hablando del cofés ¿no? y hablando de ley de alquileres quería preguntarle precisamente le damos la palabra al representante de Santa Fe a Andrés Gary Goldi ¿cómo ves la situación una vez que entró en juego que se promulgó la famosa o mal llamada ley de alquileres? ¿qué pasó en Rosario? ¿qué pasó en la provincia de Santa Fe? ¿se viene un hot say con respecto a los precios de los inmuebles y también se va para arriba los alquileres? esto es lo que vamos a hablar a partir de ahora pero circunscribamos no más que nada en el tema de alquileres ¿van a aumentar los alquileres? ¿cuál es tu visión Andrés a partir de lo que está pasando? Mira Sergio nosotros desde el 1 de julio que se encuentra en vigencia la ley venimos trabajando y ajustando varios temas que por supuesto después de cerca de 24 25 años con la ley anterior requiere de algunos ajustes el mercado está sumamente ofrecido esto es lo que venimos planteando hoy acá en la plaza el mercado está ofrecido tanto sea la parte de vivienda como la parte comercial la comercial más que la de vivienda sobre todo teniendo en cuenta el contexto de estos últimos cuatro meses y la verdad que creo que queda muy poco espacio para crecimiento de valores queda poco espacio porque las paritarias salariales te terminan dando un techo determinado hoy si pedimos más de lo que la gente tuvo como aumento salarial se hace muy difícil pagarlo estamos buscando puntos de equilibrio cosa de que el inmueble tenga el menor tiempo desocupado que es un perjuicio sumamente significativo para el propietario y un valor acomodado para el locatario es nuestra función la intermediación los dos clientes locador y locatario perfecto Stanislado ¿qué lectura haces a pocos días de propulgada precisamente la llamada ley o nueva ley de alquilones? Bueno estamos con mucho trabajo Sergio acá Mendoza asesorando intermediando mediando entre las partes para tratar de ajustar los desajustes que ha producido esta ley en términos de la relación entre las partes estamos trabajando mucho en asesoramiento estamos hablando cliente cliente por cliente y la verdad que y esto el marco digamos de esta sanción o esta modificación de la ley en mi visión personal es que se perdió una buena oportunidad para haber hecho una ley más ecuánime en un mercado inmobiliario que en realidad no necesita una intervención tan agresiva si se quiere porque lo que ha venido a traer es más incertidumbre de las partes y con esto hablo de las partes me refiero a ambas partes acá en Mendoza nos pasó algo muy muy inusual los inquilinos se apresuraron a firmar algunos contratos de alquiler antes del primero de julio para poder encuadrarse con la ley anterior esto era algo que no veíamos venir y bueno los propios inquilinos muchos de ellos que estaban por renovar los contratos o por hacer contratos nuevos se apuraron nos pidieron hacer los contratos con fecha anterior al primero de julio de tal manera que su relación contractual se regiera por el código civil y comercial anterior esto evidentemente al menos acá en Mendoza es una señal de la incertidumbre que ha venido a traer esta modificación así así de clarito tu opinión Fabián con respecto a qué panorama viste en la provincia de Buenos Aires por estos días sí bueno en primer lugar no es cierto nosotros en algunos aspectos apoyábamos algunos puntos de la ley otros en otros puntos no estábamos de todo de acuerdo pero yo creo que los valores lo va a acomodar en el mercado pero yo te quiero decir algo a ver si entendemos alguna vez en este bendito país que la solución para los inquilinos no va a pasar por una ley nosotros creemos que con una ley le vamos a solucionar el tema de los inquilinos la verdad que no es así la solución para los inquilinos va a pasar por otro lado por otro aspecto con créditos hipotecarios con planes de vivienda para que la gente que hoy está alquilando y que está formando su familia pueda acceder a la vivienda y así vamos a descomprimir el mercado inmobiliario poniendo leyes poniendo condiciones trabando la situación que vos fíjate que hoy por hoy nosotros sí qué aspecto positivo tenemos entre comillas positivo que vamos a tener un índice de actualización anual que lo va a decir el Estado ¿cierto? perfecto ahora ese índice ¿cuál va a ser dentro de un año? ¿va a ser superior a lo que venimos aplicando? ¿va a ser inferior? o sea quizás algunos valores se están reacomodando por respecto a la situación que es el que fue largo de lo que habló de lo que es vivienda ¿no es cierto? yo creo que la solución no pasa por ahí y una ley no va a cambiar la historia de los inquilinos al contrario en todos los países del mundo que se han puesto leyes para restringir algunas cosas se terminan encareciendo y complicando yo creo que en definitiva vamos a ver los resultados o vamos a hacer camino al andar pero creo que los problemas no van a ver a futuro ya te digo la solución no pasa por una ley la solución pasa por otro lado así de clarito por eso Virginia quería preguntarte porque es la opinión de la mayoría esto último que acabo de decir también que la experiencia dicta que cada vez que se hizo políticamente las veces de defender supuestamente al que menos tiene en este caso el inquilino el mercado reacciona de otra manera y finalmente se termina perjudicando como moraleja al propio inquilino porque los precios suben ¿cuál es tu visión después de promulgada la ley y ya cuando han pasado algunas horas algunos días Virginia ¿qué pensás de que si esto se comenzó a confirmar o no? el aumento de los el punto para arriba precisamente de los de los alquileres nosotros lo venimos advirtiendo desde hace cinco años sobre el tema de los proyectos de los diferentes proyectos de ley que hubo con respecto al tema de los alquileres yo coincido con todos los colegas coincido principalmente que hay un tema que preocupa muchísimo a los inquilinos que es el índice el índice no es claro en el sentido que con esta inestabilidad macroeconómica del país y del mundo seguramente y espero equivocarme va a perjudicar a los inquilinos están muy preocupados por eso pero la ley ya está entonces nosotros tenemos que caminar con la ley porque así corresponde a los corredores inmobiliarios matriculados nosotros tenemos que seguir trabajando seguir intermediando y tratar por todos los medios de que los inquilinos por falta de una política de estado que tiene que ver con la no importancia a que ese inquilino deje de alquilar para convertirse en propietario nosotros estamos intermediando para solucionar ese tipo de problemáticas ahora bien los bastardeados los nefastos los delincuentes estamos intermediando día a día con ambos clientes para llegar a un acuerdo y que ese inquilino pueda acceder a una vivienda digna así que fíjense en la incoherencia del mismo relato que nos perjudica que nos ataca si hoy por hoy las inmobiliarias estamos solucionando ese problema estamos haciendo entender a los locadores lo que tienen que pedir y tenemos que hacer entender a los locatarios cuáles son sus derechos y sus obligaciones entonces estamos en eso estamos trabajando mucho pero vuelvo a repetir mientras el gobierno nacional no tenga una política de estado certera planificada y con proyección no a cuatro años sino a lo que venga y estos problemas van a seguir estando rogamos y pedimos y lo pedimos públicamente que sienten a Confesi que es el único Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios para que nosotros les brindemos los datos y las estadísticas para llegar a un bien común bien bien clarito Armando bueno si estás por allí quería preguntarte a ver bien porque estoy viendo y no me lo contó un pajarito te digo por las dudas ya que sos de la teoría que los pajaritos no hablan cantan pero no hablan digo estaba viendo que la cámara de la construcción por ahí está queriendo acercarse al gobierno nacional como pasó en otras situaciones junto a otros es como que se cortó solo se intentó cortar solo con respecto a eso también donde obviamente Cusigua y otros merecen formar parte de esa misma mesa para con el gobierno nacional actual si Fabián mira nosotros hemos visto con sorpresa que crearon la mesa de la construcción conformada por empresarios o sea la Cámara Argentina de la Construcción la Cámara de Empresas de Desarregadores Urbanos la Asociación de Empresarios de la Vivienda y el Sindicato de la Construcción La UOCRA hemos conformado esta semana pasada la mesa profesional de la vivienda que está conformada por COFESI por el Colegio de Escribanos de Capital por el Notariado Federal Argentino por la Sociedad Central de Arquitectos por el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo se ha sumado ayer a última hora el Consejo Profesional de Ingeniería Civil y vamos estamos presentando al gobierno como la mesa profesional de la vivienda para poder encarar distintos temas lo que dijo Vicky recién es totalmente cierto esta ley de adquirir es producto de la ineficacia de los gobiernos no de este de todos los gobiernos de solucionar el problema habitacional de la Argentina nosotros COFESI el año pasado en febrero al anterior gobierno le entregamos un plan nacional de construcción de vivienda de interés social por el sistema uruguayo o sea libre de impuestos pero con obligación de alquilar esas viviendas por ocho años ese proyecto que presentó COFESI en febrero del año pasado al que era secretario de vivienda en ese momento fue cajoneado nunca ni siquiera se trató y he visto por ejemplo este sábado una nota hecha por el ex secretario de vivienda donde dice la solución es la construcción de viviendas por el sistema uruguayo por desgrabación impositiva ahora lo dice después de un año y meses que nosotros le hemos entregado ese proyecto bueno el tema es que se pueda cristalizar eso y que se pueda realmente que el gobierno se ponga al hombro el déficit de 3.800.000 viviendas que tenemos los argentinos hay compatriotas y ciudadanos de Argentina que están viviendo en condiciones infrahumanas en todo el territorio nacional lo que ahora le llaman asentamientos urbanos o sea las llamadas villas tienen que tener el acceso a la vivienda porque nadie pretende que le regalen las viviendas de Argentina la gente quiere tener el acceso a la vivienda y poderlo pagar nosotros los profesionadores inmobiliarios venimos desde hace años trabajando en esto para que el gobierno de turno nos escuche y entienda cómo es la solución para poder darle impulso a la industria de la construcción en Capital Federal solamente hay 2.800 obras paradas desde el 18 de marzo que no trabajan son miles de departamentos que están a terminarse y que no no pueden trabajar entonces nosotros necesitamos que los fabricantes de vivienda o sea los constructores y las empresas puedan terminar los edificios para nosotros poder venderlos y conseguir los mejores planes de financiación que pueda haber para que la gente pueda acceder con un crédito que después puedan pagarlo perfecto Fabián bueno donde estamos en los minutos finales impresionante como pasa la hora aquí en noticiero inmobiliario nos quedan apenas 4 minutos finales entonces quería preguntarle a Fabián donde se posiciona COFESI justamente ante toda esta problemática del sector en particular de la Argentina en general bien primero quiero tomar parte de las palabras que decía Vicky hace un ratito COFESI está conformado por este todos los colegios de ley de las provincias ¿por qué digo colegios de ley? porque nosotros no somos ni cámaras ni federaciones que son asociaciones voluntarias por así decirlo nosotros somos de ley nosotros vos para ejercer la profesión en nuestro ámbito de cada una de las provincias tener que estar colegiado nosotros hablamos que tenemos la representación en el país de un 90% de los colegiados del país ¿por qué digo el 90% y no digo el 100%? porque hay provincias que todavía no tienen o por ahí no se han integrado a COFESI o por ahí no tienen colegiación todavía no tienen conformado su colegio pero ¿por qué me quiero diferenciar? porque somos los colegios de ley nosotros no tenemos nada que ver ni con federaciones ni con cámaras ningún tipo fue un anhelo que llevó mucho tiempo que las provincias y los colegios se pudieran juntar yo creo que ahora lo hemos logrado y realmente me da un gusto y un honor compartir con esta dirigencia yo quiero decir que los colegiados de las distintas provincias tienen que sentirse orgullosos tanto de los presidentes o de quienes los representan porque por ahí yo soy un expresidente de la provincia de Buenos Aires y estoy representando la provincia a nivel COFESI pero realmente lo que el grupo lo que se ha conformado con COFESI y la representación a nivel nacional que estamos teniendo y como estamos trabajando tanto sea vía Zoom porque ahora no podemos hacer reuniones presenciales como las hacíamos anteriormente yo realmente me siento orgulloso y creo que las inmobiliarias del país tienen que sentirse orgullosos de la dirigencia como vos podés apreciar toda esta gente que nos acompaña realmente y te digo hoy no están hay muchas provincias que no están pero son amigos y nos están apoyando estamos trabajando todos juntos y la realidad que existe en Capital que existe en las provincias es una sola en todo el país y queremos llevar la voz de COFESI a nivel nacional y queremos que ser parte como yo siempre digo ser parte de la solución y no del problema yo creo que COFESI tiene mucho para dar tenemos datos estadísticos tenemos muchas cosas para brindarle ya se lo hemos dicho algunos ministros y bueno queremos estar en la mesa de diálogo como dice Armando somos parte del sector y bueno queremos tratar de representarlo de la mejor manera posible ¿no es cierto? ¿Qué podrías agregar de Virginia a todo esto en un minuto por favor? Bueno en realidad está todo dicho Florian explicó perfectamente nosotros estamos trabajando mucho vamos a trabajar más tenemos muchos objetivos este año por supuesto que la pandemia modificó algunos pero estamos trabajando mucho y es clave que entiendan que COFESI no va a competir ni con las asociaciones ni con las diferentes cámaras del país COFESI es un organismo que va a nuclear a todos los colegios del país y lo que queremos en realidad y lo digo rápidamente es que el gobierno nacional entienda que los colegios profesionales inmobiliarios representamos a la masa más importante de los colegiados del país entonces la realidad de la inmobiliaria la pueden tener a través de COFESI ¿sí? eso es importante Córdoba con 3.000 Cusigba con casi 8.000 Provincia de Buenos Aires con 20 colegios o sea eso es lo importante estamos a disposición de los gobiernos Sergio si no nos llaman se van a perder una gran oportunidad llegamos al final como siempre dice Armando este programa necesita dos horas de duración se va rapidísimo así que el agradecimiento y el saludo a toda Córdoba gracias Virginia por estar gracias 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 también aprovechamos para saludarlo Armando gracias Armando gracias Fabián gracias Andrés hubiésemos querido que todos puedan participar aún más todavía pero insisto el tiempo es muy pero muy tirano gracias a todos realmente a todo COFESI por haber participado por primera vez aquí que seguramente es el debut pero no va a ser la única vez en Noticiero Inmobiliario y como siempre digo como siempre digo y esto es para Mendoza es para Santa Fe es para Córdoba para la provincia de Buenos Aires para Buenos Aires para todo el país que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno chao hasta el próximo viernes hasta aquí Noticiero Inmobiliario el espacio donde converge la verdad comienzo de espacio publicitario comienzo de espacio publicitario comienzo de espacio publicitario comienzo de espacio publicitario